El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez se burla de la economía de los nicaragüenses. El parlamentario oficialista Gualmaro Gutiérrez aseguró que 100 dólares es suficiente para una familia que vive en Nicaragua y le alcanza hasta para hacer una fiesta. Hombre, cuando mandan 100 dólares toda la familia hace fiesta. Indicó así el parlamentario que devenga un salario superior a los 4 mil dólares más otros beneficios. 100 dólares en Nicaragua no representan ni el 18% del costo actual de la canasta básica, ya que datos del Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE, indican que hasta mayo del año 2024 esta tenía un costo total de 20.555 córdobas, es decir, unos 558 dólares. El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Gualmaro Gutiérrez, justificó las reformas a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en la que se establecen mecanismos extremos para la regulación y vigilancia del envío y recepción de remesas en el país.